¿Qué es la situación del Consejo Deliberante? Hemos tomado nota de esta situación, realmente la elevaron al Consejo Deliberante que es donde actualmente está el expediente en tratativa, está yendo por las distintas comisiones entiendo que será el propio Consejo quien determine el ámbito para seguir escuchándolos es una posición que como todas las posiciones de los vecinos hay que escucharlas y por supuesto después habrá que encontrar un punto donde las consideraciones de cada una de las partes se puedan concretar y seguir adelante con el proyecto o no, dependerá del Consejo pero la verdad es que nosotros tenemos una posición tomada que fue cuando elevamos el proyecto al Consejo Deliberante que estamos a favor de la instalación de DEX. Recordemos esto comenzó a utilizarse durante los primeros años de la pandemia para que la gente pudiera disfrutar de los servicios gastronómicos de Mar del Plata en el Área Libre y la idea del proyecto es que se mantengan a lo largo del tiempo. Exactamente, nosotros estamos tratando de ordenar una realidad que ya está esto surgió en la pandemia como una solución, como una alternativa probablemente la única para que la gastronomía en ese momento trabaje tuvo una opción muy importante por parte de los vecinos pero también de los turistas creemos que ya es identitario el sector gastronómico de Mar del Plata y en ese sentido fue como elevamos el proyecto y la verdad es que nosotros sabemos que todo lo que sea inversión requiere de un marco de cuanto mayor seguridad mejor, más tranquilo está quien hace la inversión por eso lo proponemos como un programa permanente un programa permanente con permisos precarios, uno está instalando algo en la vía pública cuando se instala algo en la vía pública puede haber cambios, puede haber cambios de circulación puede haber un cambio de una nueva línea de colectivos o de la instalación, no sé, de un hospital, un colegio o de una sede de policía que impediría que eso permanezca por eso la condición de precario de los permisos dentro de un programa permanente que ordene la situación actual pero que también permita proyectar inversiones para la próxima temporada y de aquí en adelante Mientras tanto estos DECs están sujetos a algún tipo de control ¿La municipalidad realiza controles sobre las estructuras ya instaladas? Desde la inspección general, desde la Secretaría de Gobierno siempre y todo lo que está en la vía pública está bajo su ámbito de inspección con lo cual la inspección se realiza no solo desde donde está ubicado que tenga permiso sino el tipo de DEC que también en este sentido hemos tratado de ir hacia una propuesta normativa muy clara, sencilla y simple de aplicar con cómo debe estar construido, con qué materiales, con qué visibilidad cosa que tal vez en el medio de la pandemia fue un poco más difícil pero aquí en adelante al proponerlo como un programa permanente sí lo estamos tratando de hacer de esta manera